La Comisión Nacional les informa que un hombre resultó con herida de bala por otro hecho ocurrido en el municipio de Zenoví luego de que estos sostuvieran una riña. Jonathan de la Cruz Espino, residente en el sector Los Indios de Zenoví, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público aquí en San Francisco de Macorís a causa de presentar herida por arma de fuego en muslo derecho según un diagnóstico médico. El informe indica que De la Cruz fue herido por un tal Edi luego de haber discutido motivado a una deuda que tiene con el agresor. El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer en el sector Pollo Viejo del municipio de Zenoví, mientras que se activa la localización del tal Edi ya que el tan pronto cometió el hecho emprendió la huida para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia.